Bueno, me acaban de regalar esta enchilada de Matagalpa Cuesta, creo yo, 20 a 25 cordones. Trae su repollito, trae chile, pero a mí me gusta más mi chilero que lo hice. Acá está el chile que yo tengo. Se le vamos a agregar un poquito más de chile, un poquito, no mucho. Se le va a agregar un poquito más de cebollita y vinagre. Cae una gran lluvia ahorita aquí. Matagalpa, bolas y mel. Bien, bien, deliciosa nuestra enchilada. Me apico. Trae el pollito y trae arroz. Y mucho repollo. Me salió un huecito de pollo. Un poco picante, pero deliciosa.